La semana se me pasan, ya no tengo la cuenta Sigo esperando que la feria pague cada una de esas Tengo cuatro pilas y cada una de ellas me ayudará a salir de toda esta mierda En la vivo evadiendo la realidad Vamos con un toque por aquí ya es algo normal Solo quiero escapar, me la paso en la ciudad Dando roles con los homies estamos por representar La under house carnal Tengo la clica pendiente listos para el otro track Ellas preguntan que si cargamos con plomo Ya no me conformo Aquellas locas solo quieren de mi lomo Sabes que lo domo Ya no me llames menos si es con otras intenciones Trabajo en esta mierda y se hizo parte de mi vida Tengo guaches de puto paisaje Tirando en unos países Hoy traigo un par de ases Ya sabes que en la asis siempre la va a ser Relajado por donde quiero si saber en donde esté Lo pregúntenle por qué es Solo prendelo y páselo Que llevo el fumándolo Otro ritmo asimilándolo Te quedas en paz No puto asmático Yo sigo con los mismos Haciendo un chingo de ruidos Pero Pedro no traemos víos Ni con aquellos Ni con tus tíos Y me importa un comino La forma me la cocino Distribuyendo buen sonido Aquí ningún vendido Cada trago es más amargo y menos cala en la garganta Cada vez tu compañía menos me hace falta Perdí noción del tiempo desde hace varias semanas Bien fresco en el viaje rolando el porro con mis panas Mis planes ya no son lo que esperaba Solo quiero más barras, más música, más marihuana Unos tanques y caigo a la cuadra Otros porros y tequila Fiesta, pura vida insana Haciendo siempre lo que quiero pero con los míos Fumando mota en la calle y corriendo de los tíos Ya se la saben que siempre me ando metiendo en líos Yo nadie juzgo pero no de cualquiera me fío Para la calle salí En ella yo crecí También comprendí la lealtad de la familia con la que viví Pero en esta mierda yo seguí Teniendo el mando, teniendo el coraje Haciendo el rap en la base Hoy solo quiero escapar de este colectivo Llegar a casa y que sus brazos sean me abrigo Curando cicatrices que he dejado en el camino Muchos traicioneros me llamaron amigo Pero tirarme no han podido Me la paso relas con todos mis compadres Tardes de caguamas y freestylers Maldiciendo el pasado No creo que nada de esto sea en vano La huchando por ser algo Luchando por ser algo